Hola que tal mis amigos, bienvenidos a estos videos en vivo a toda la gente de nuestro lino de México y los Estados Unidos Gatos Güeros lo vio nacer directamente por allá de Linares, Nuevo León, la capital de la música norteña La Voz y el Sentimiento Sergio Guerrero y sus nuevos cadetes de Gatos Güeros, Nuevo León ¡Suélele bonito! Desde que tú te fuiste, mi vida es muy oscura Y yo me siento triste, solo con mi amargura La ausencia me ha enseñado Lo que es sufrir de veras Y por eso he deseado Y por eso he deseado Que muy pronto volviera Pero cuando regreses Volverá la alegría Te besaré cien veces Cuando llegue ese día Las noches serán claras El cielo más azul Y acabarán mis penas Cuando regreses tú Pero cuando regreses Volverá la alegría Volverá la alegría Te besaré cien veces Cuando llegue ese día Las noches serán claras El cielo más azul Y acabarán mis penas Y acabarán mis penas Cuando regreses tú Sergio Guerrero Nuevos cadetes Saludos